¿Qué es la reunión de la planta de oxígeno? ¿Qué es la reunión de la planta de oxígeno? El motivo es de que esto se hubiera hecho al inicio, mediante el cual todo el dinero reunido mediante estas teletones se lo hubiera dado a la municipalidad. Y de ahí hacer un IOAR y después tener ya esta planta de oxígeno. Por parte de él y nosotros también, ¿no? O sea, era también una salida en que se podía dar. No es que se puede cerrar, bueno, en el momento se dijo que no, ¿no? Pero queríamos especificar, al final supongamos, supongamos, de que se cerraba quién iba a administrar esa, la planta de oxígeno. Y también se dio así, de que al final tenía que administrarlo la municipalidad y no cobrar nada. O sea, gratis dar este servicio de la recarga, ¿no? Entonces tuvimos lo que es, las interrogantes que había sobre esto se diluyó, ¿no? Al decir, bueno, no se cumple con el requisito porque el dinero, el dinero ya estaba en el contrato respectivo que se ha hecho previamente, ¿no? Entonces se desechó este asunto y que manifestó que estaban viendo también el asunto de ampliar y llegó pues a la cantidad adicional de 60 mil soles. No, el alcalde llegó después. Llegó ya unos 5 o 10 minutos antes de... ¿Quién determinó la suma de estos 60 mil? ¿Soramente al gerente? Sí, pero este es algo interno, esto debe ser una reunión interna. No ha sido tanto esta situación porque al final ya tiene también que darlo previo a una sesión de consejo para nuevamente tener esta adicional. También estuvieron presentes, perdón, también estuvieron presentes tres regidores, ¿no? Ah, mira, eso yo te digo, ¿no? Eso es lo que a nosotros también nos ha llamado la atención, pero el sentido está de que ya, como dijo el alcalde, ¿no? Yo no sé nada, prácticamente dijo que no sé nada de esto, a la gerencia, a la parte técnica, la parte que va a decir, a decir si se puede o no se puede, no determinó, ¿no? Eso es lo que dijo en la sesión. Bueno, por eso hemos tenido el día, ese día, el día viernes, ya con el alcalde, perdón, con el gerente. Y él también estuvo con este contador de presupuesto. Y bueno, se determinó los 60 mil soles. ¿Y a dónde lo van a sacar? Realmente no sabemos, no sabemos de esta situación, pero sí se comprometió, pues, adicionar, adicionar más los 60 mil soles, ¿no? Seguimos, seguimos nosotros como comité en la lucha de tenerse saldo. Faltan cuatro, cuatro municipalidades que faltan aportar a este comité para completar el saldo. Faltan cuatro. Falta de Casagrande, Sicama, Socope y Rácido, ¿no? Estas situaciones. Y falta también, en lo que nosotros también vamos a hacer ya esta semana como comité, incidir tanto a las municipalidades como a las empresas privadas, en buscar una respuesta, un oficio que lo hemos también enviado a ellos, ¿no? Enviado a ellos para que, bueno, tomen la donación. ¡Gracias!